Buenas a todas, me toca a mí presentar porque a alguien le toca presentar, ¿no? Rosa, espero que prontito ya diga que estoy aquí, mirar esta charlita tiene que ver con esta actividad, con este texto, ¿no? Bueno, es un texto en el que os puedo dar la primicia de que tenemos a parte de la gente que, bueno, pues lo rumió, es el caso de Wadi, de Wadi Toca, y otras compis de la coma en aquel momento, en un encuentro de Baladre en 2002, que empezaron a abordar los temas de género y rentas básicas, y de ahí salió el embrión de este texto. Aquí además lo recuerdan las compañeras, y en unos segunditos también va a estar conectada por ahí Rosa, ya está, ah, vale, pues sí está Rosa, hola Rosa, estará saludando, supongo. Rosa es de las que puso su nombre, además de su sabiduría y saber hacer con la plumita y con el teclado, con otras compañeras que es Mari Fidalgo, Alicia Alonso y no me olvido ninguna, ¿no? Las tres. Ruth no firmó en aquella ocasión, pero podía haber firmado la cuarta o la primera, porque Ruth lleva desde el año 96, le gusta decir 96, yo me empeño en el 95, en la coordinación Baladre, en todos estos temas de desarrollo de la revis para la vida, para la cotidianidad y sobre todo los feminismos, transfeminismos, luego ella va a comentar. En mi caso, tengo que ver con el origen, una suerte que una tiene en la vida, que es el año 82, unas compañeras del movimiento feminista de Gasteiz, de Vitoria Gasteiz, que tenían una conexión con otros colectivos feministas, en este caso de Berlín, luego hablamos más, y ellas plantean la importancia de romper la lógica de la centralidad de la vida desde el empleo y plantear la centralidad de la vida desde el apoyo mutuo, las relaciones humanas, el trabajo. Luego charlamos. Eso nos llevó, nos rompió la cabeza y en el 84 parimos el ingreso social universal como intuición hasta hoy. Y esta charla, sobre todo hay que agradecer a las compis de CGT, porque ellas colaboran en el material, pero hacemos muchísimas cosas juntas y esta es una de ellas, es una coincidencia. Ambas, la coordinación Baladre y CGT, apostamos por esta herramienta que es la revis y creíamos que era adecuado aprovechar que tenía un poquito de posibilidades de venir por aquí Ruz, desde Euskal Herria y, bueno, arropar un poco esta actividad con el pedazo de trabajo que ellas desarrollan allá como otras compañeras. El esquema de la actividad es muy sencillote. Rosa introduce el texto y sus reflexiones. Después yo sitúo esto que tengo a la espalda y termina la parte expositiva en Ruz con toda la vinculación de transfeminismos, puntos de información, denuncia y sin más. Luego ya el espacio de preguntas, de compartir cosas. Rosa, te toca, ¿no? Sin más, Rosa Zafra, Alcázar de San Juan, mogollón de décadas, bueno, por lo menos tres, desde los feminismos, pero preséntate tú, es más facilón, ¿no? Que yo simplifique tu historia de vida, ¿no? Yo creo que la construcción hay ciencias, pero claro, también es que es la de luz y que es el proyecto de colaboradora, que es el gobierno de la gente que está ahora, que es el gobierno de la gente que está aquí, como yo, que es la mañana, que es una semana que está ahí, hasta que no vamos a estudiar. y nada, no es más que una investigación que se ha ido a la gente para la gente y para la gente, pero luego una visión y una visora que se ha ido a la gente para la gente entonces, no, nada que se ha ido a la gente y no, 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 no bueno, nada la camisa es la visión es la visión y una forma de es la primera es lo que es lo que nos ha dejado que se ha ido a la gente y nos ha ido a la gente así es una forma de y yo creo que es lo que nos ha dejado y además el que se ha ido a la gente y con eso lo que hemos es lo que ya que se ha ido a la gente y este año la gente es lo que Gracias. 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 estaba, no solo estaba militando, sino que además estaba liberada por un sindicato y estaba con el área de mujer y me dolía ver que era el rinconcito pobre al que se le prestaba escasa atención. A partir de ahí, recuerdo que incluso hicimos un estudio de usos de la palabra, no fue muy bien acogido, la verdad, pero nos resultó a nosotras bastante interesante contabilizar y computar lo que parecía que era una realidad, pero que no la habíamos constatado. Bueno, el caso es que de ahí, estoy contando este cuento, el año siguiente, en las marchas de Baladre de 2013, que recorríamos varias ciudades, varios municipios, se decidió que en Madrid, además coincidiendo con, me parece que eran algunas marchas de la dignidad, no me han hecho caso, pero era por el entorno de, había una manifestación en Madrid y nosotras estábamos allí, nos habíamos estado manifestando por la mañana contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón y por la tarde, reflexionamos con un texto, que también es una pena que no haya podido compartir la pantalla, para que vieséis, cuáles eran los planteamientos que ya nos hacíamos en 2013 al respecto y creemos que hemos sido también sembradoras de esas grandes macromanifestaciones que se empezaron a celebrar, me estáis hablando, me parece, no sé, bueno, decía que fuimos un poquito semillita de las macromanifestaciones que tienen lugar el 25 de noviembre de 2015, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, no sé si os acordáis, que fue toda una explosión feminista y parecía que si no era feminista no era nadie y bueno, allí llevábamos, como veis, muchas, muchas de las que estáis allí, seguro que no os veo, pero muchas de vosotras, muchas de nosotras llevábamos mucho feminismo ya en los corazones y en las espaldas y bueno, pues lo vivimos, lo vivimos de manera muy agradable pero desde 2014 ya estábamos trabajando en darle un poquito de forma a ese pequeño texto y convertirlo en un texto más grande y efectivamente fuimos Maris Hidalgo, Alicia Alonso, con el prólogo de Yayo Herrero y yo, quienes dimos el primer paso, pero es verdad, como ha dicho Manolo, Ruth, bueno, pues por sus circunstancias y por las circunstancias de todas, pues estas cosas que pasan, en aquel momento no estaba, pero estuvo en un momento posterior Dimos salud, gracias también, por supuesto, a todo el apoyo que nos dieron las compañeras de Baladre tanto en cuanto a hablar, debatir, en la edición, los repasos al librito, nos permitieron sacar este libro que bueno, que ahora mismo lo podéis encontrar en PDF y que bueno, para nosotras es muy especial porque nos dio mucho, mucho juego, nos dio mucho juego porque estuvimos en Alicante, estuvimos por Valencia también, por Andalucía no sé, por Mi Mancha Banchega, por todos sitios, nos recorrimos, incluso nos fuimos, antes incluso de publicarlo nos fuimos para allá, para América, con el borrador del libro, nos ha dado muchas satisfacciones de enlazar con el feminismo de debatir y de incluso pensar que esa propuesta que nosotras lanzábamos a los feminismos podía enriquecerse de hecho, supongo lo que os contará Ruth, seguro nos fuimos a las macro manifestaciones con el orgullo de haberlo publicado, estuvimos en foros políticos ya sabéis que Podemos incluso también adoptó la propuesta de Redis, le dio el matiz de género aunque luego se nos alejó, se editó en otras lenguas, recibimos muchas críticas también de los feminismos hay que reconocerlo y bueno pues también nos sentimos muy orgullosas de haber participado en el número 43 de Laberinto de 2015 y bueno, no hace tanto, en el rojo y negro de abril también hablamos sobre este tema sobre lo que podemos aportar desde la Redis a los feminismos bueno, llegamos, ya sabéis todo lo que hemos atravesado 16, 17, 18, toda la eclosión toda la exaltación del feminismo la división del feminismo, llegamos a 2019 y nos empezamos a plantear que podemos ir más allá no sé si me habláis porque no os veo vale, vale bueno, decía que ay, qué alegría en serio, voy a ver un momentito ¿sí? ¿la veis? sí, parece que la está diciendo ah, pues me dais una alegría bueno, aunque sea ya al final pero bueno empezamos a tener, os decía ya en 2019 que ya os lo contará mejor Ruth empezamos a tener contactos ahí lo que tenéis es una foto de unas de las en 2020 una de las reuniones virtuales que tuvimos porque empezamos a ir más allá y dirigimos también hacia los transfeminismos porque creíamos, pensábamos que también teníamos mucho que aportar y los transfeminismos tenían mucho que aportarnos y sobre todo pues porque es una sociedad diversa es a ver abrir una propuesta diversa es reflejo de una sociedad diversa es lo que os quería decir tuvimos la posibilidad de hacer algunas entrevistas hubo quienes se reunieron presencialmente la mayor parte de los encuentros fueron online y bueno aunque estamos en un momento de receso pues bueno la idea está ahí porque lo que queremos es reeditar este libro incorporando la propuesta de los transfeminismos y cómo a través de esas entrevistas bueno pues la renta básica de las iguales se convierte también en una herramienta que creemos sino fundamental creemos que sí es importante bueno no sé ahí nada esto es simplemente un pequeño esbozo de las cositas que hemos hecho muy pequeño ¿vale? y y nada pues pues con todo esto os dejo si queréis que volvamos atrás ahora que tenemos la posibilidad de compartir bueno pues nada poneros la 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 diapositiva de de Radio Pimienta para que bueno veáis que este es el enlace nosotras las personas bueno es que tunea un poquito el logo de Radio Pimienta ¿vale? aquí tenemos el enlace a a la primera uff me atrasco perdón a ese primer texto que escribimos en 2013 este es el otro testito que os he leído del documento de Paterna bueno no quiero entretenerme más porque Ruth y Manolo tienen que contaros cosas bastante más interesantes así que dejo de compartir pantalla y vuelvo con vosotras muchas gracias bueno voy a intentar ir más rapidillo lo que a mí me toca esto ya está al tope mira a mí me toca explicar lo que es la herramienta en estos 40 años baladrinos ¿no? que hacemos en realidad este es el 42 lo que significa este cuadrante es una manera de simplificar dónde estamos y a dónde queremos ir y es el descubrir que a veces una imagen de este tipo ayuda más que 30 charletas de media o una hora de lo que estamos hablando de dónde estamos son las históricas ayudas de emergencia social orientadas a situaciones puntuales de empobrecimiento siempre vinculando a las familias que estén un periodo de tiempo empadronadas en el territorio y dando unas cuantías ínfimas a partir del año 88 la Unión Europea entonces Comunidad Económica Europea Comunidad Europea perdón discuten qué hacer a partir del 1 de enero del 93 con lo que iba a ser un incremento del desempleo ellas eran muy conscientes de la necesidad de obligar a todos sus estados a partir del 1 de enero del 93 a reducir vía lo que se llamó el tratado de Mastri todo el tema del tejido de empleabilidad público a los estados les iban a condicionar también el gasto público y sobre todo se abría un periodo de privatizaciones y de lo que se ha llamado teóricamente la precariedad laboral y de la vida esto todo lo estaban cocinando en el 88 en las traseras los gobiernos para llegar al 93 con algún dispositivo porque prevían que a partir de ese momento se iban a perder millones y millones de empleos y que la gente se podía enfadar para no enfadar a la gente lo que hacen es decir bueno ¿qué hacemos para tener el 1 de enero del 93 qué proponemos? es el momento que en Francia estaba Mitterrand y saca la RGI francesa ¿tacual? perdón RMI sí en aquel momento se llamaba renta mínima de inserción era un momento político en Euskal Herria y en concreto de ruptura de la negociación política del Estado con ETA en los famosos momentos de Argel aquella negociación y es un momento donde el gobierno vasco tiene alrededor porque sepáis la cifra dos mil millones de pesetas de incremento lo que hacen es sacar bonos muy opacos públicos aparece este dinero en aquellos momentos en aquella época de heroína de armas sobre todo sacan aflora el dinero y mil millones de estas pesetas ante el fracaso de Argel dicen uy vamos a adelantarnos y vamos a crear un mecanismo de digamos paz social que es la ley Jauregui contra la pobreza y la exclusión que por primera vez introduce en el Estado español la copia tal cual del RMI francés para las vascongadas con mil millones de pesetas que introduce un dispositivo de ayudas de emergencia y otro entonces se llamaba renta mínima de inserción de lo que aquí estamos hablando ya es de derecho subjetivo estamos hablando de quienes cumplan estas características esta situación sea el 29 de diciembre del 30 el gobierno vasco se tiene que comprometer en darles ese ingreso que entonces tuvo esta cuantía 75% del salario mínimo interprofesional por culpa de comisiones UGT y ELA que no permitieron que se igualara al salario mínimo interprofesional las características son muy parecidas a las ayudas de emergencia como quedan porque lo que hacen muchas autonomías incluida esta en un principio es cambiar el nombre de las ayudas de emergencia y llamarlas rentas mínimas de inserción hay sitios en los que le llaman hasta renta básica caso de Extremadura y caso de Murcia bueno cuando tenemos esto lo novedoso en estas situaciones con las ciencias sociales vamos a dejarlo así con cierta ironía es que plantean que no se puede dar nada a cambio de nada o sea algo perdón a cambio de nada y copian pero copian con trazo gordo las contraprestaciones del RMI francés convirtiéndolas en mecanismos de control y sometimiento para que la gente vuelva al empleo hace poco ya sabéis en plena pandemia en el 19 Podemos que ya lo comentaba Rosa modificó después de tantas horas de formaciones que tuvimos con ellas y con otras lo que es el imaginario de las rentas básicas en una renta mínima garantizada intermedia que es el famoso ingreso mínimo vital lo tristemente novedoso de este dispositivo de esta ayuda es que la relación es virtual aquí por lo menos tienes los servicios sociales aquí no aquí directamente un ordenador y van y vienen las comunicaciones de la gente y las exclusiones estos tres dispositivos lo que hoy tenemos en diferentes comunidades autónomas con este nombre pero el fondo este en la vasca navarra asturiana ya como derecho subjetivo son mecanismos son propuestas donde la centralidad de la vida sigue estando en el empleo y donde de alguna forma se le dice a la gente oye tú ahora estás fuera te vamos a dar esto temporalmente pero para que vuelvas otra vez aquí nosotros esto le llamamos el juego de quitar a alguien para ponerte tú o sea no es que se generen nuevos empleos no no es una rotación de la precarización del empleo este es el escenario en el que estamos que planteamos nosotras y otras lo que planteamos es tengo que tirar del cable y jorobarte lo que planteamos es dar un salto en el año 84 he dicho bien 84 estábamos en un encierro en una iglesia y estábamos un poco ya dándole vueltas años atrás a una serie de digamos de negaciones la primera negación que tuvimos fue esta la del empleo entendimos que el empleo es un problema no es una solución un problema en términos de humanidad no hay tierras para empleo para todas pero es que tampoco hay recursos entonces leíamos textos de Ramón Fernández Durán ya en aquellos años textos también del movimiento feminista berlinés muy diferente al resto en una ciudad excepcional en aquel momento en aquellos años en los años 80 porque aún mantenían con la RDA derechos que no se daban en ningún otro lugar del mundo ahí llegabas había una vivienda vacía la ocupabas ya está te dejaban eso dio pie a un movimiento de solventar necesidades cotidianas a través de gestión comunitaria y ahí estas mujeres que lo pusieron por escrito nos lo pasaban a otras compañeras de Gasteiz y ellas nos iban mostrando luz sobre cómo reproducir la vida desde trabajo que no empleo dicho de alguna forma actividades socialmente útiles en una lógica de apoyo mutuo todo esto nos rompió la cabeza y nos situó en el 84 en aquel encierro diciendo pues vamos a salir del armario y vamos a plantear a la sociedad que hay otra manera de reproducir la vida desde el reparto y la redistribución ¿por qué? porque también comprendimos cómo era el Banco Mundial quién está detrás de esta lógica de lucha contra la pobreza orientado a las mujeres para que se comprometan entre ellas en reproducir la vida sin redistribuir los recursos todo esto orientado a América Central del Sur a África este de Europa pero también para nosotras o sea la lógica es los famosos planes del Banco Mundial de Feminización de la Pobreza que tienen una trampa alucinante de que las de abajo entre ellas resuelvan sus necesidades sin tocar los privilegios y los recursos de las de arriba eso es lo que hay detrás cuando nosotras también lo entendimos y bueno salimos del armario vamos a decirles a las compis sindicalistas y a nuestras compañeras de hacer diario esta propuesta que entonces reitero llamamos ingreso social universal que es el derecho a nivel individual universal incondicional sin contraprestaciones de disponer de unos recursos desde que se nace hasta que te vas claro cuando salimos con esta propuesta os puedo asegurar que volvimos al armario con una rapidez que a poco nos rompen la cara todas nuestras amigas estáis locas bueno y mucho más gente liberada de esos sindicatos curiosos nos llamaban mucho la atención nos querían pegar en serio sois flojas sois mariconas bueno todas esas barbaridades del machilulismo que se dice en estos mundos tuvimos que esperar mucho a salir otra vez del armario fuimos saliendo poquito a poco cuando terminamos en un encuentro internacional con nuestras amigas de la autonomía con gente libertaria en Dusseldorf que vaya que vaya por su sitio la agüita pues puede estar bien ¿verdad? es que no sé hablar entonces tengo que estar todo el rato dándole muchas gracias bueno la cuestión es que en Dusseldorf en ese encuentro internacional de gentes anticapitalistas que abordábamos estrategias y dinámicas contra el empobrecimiento todo el rato nos traducían un término el término que nos traducía le llamaban renta básica y decíamos eso es cierto esto es igual a lo que nosotras planteábamos del ingreso social universal entonces volvimos de Alemania nunca mejor con cierta estigma ya y bueno sobre todo autoestima ya más alta y dijimos pues ahora salimos de la armaria y fue en Abechuco en aquel año donde en el Miquelín en aquellas fiestas reivindicativas por primera vez en la revista que recogía esas fiestas colocamos el ingreso social universal y poquito a poco nos fuimos atreviendo a decirlo en más sitios sobre todo en el movimiento antimilitarista en aquellos años que entendían que había que desmantelar las empresas socialmente inútiles y generadas de muerte y fueron de las primeras aliadas en la propuesta de rentas básicas pero fue en el año 94 cuando José Iglesias por primera vez desde la economía crítica nos manda un texto en el que habla de renta básica y nosotras flipadas porque eso era lo mismo que nosotras llamábamos ingreso social universal el José lo encontramos en el encuentro de economía crítica del 96 en Málaga y desde entonces se vincula a Baladre también la gente del seminario de economía crítica Taifa la miren José José Manuel Busqueta Óscar García Jurado seguro que no voy a olvidar de muchas pero bueno toda esta gente de repente lo que decíamos una banda de paradas de desarropadas de baladre pasa a tener valor porque incluye a gentes de la academia y de la ciencia que también dicen que este es el futuro o que es una herramienta para el futuro año 98 realizamos el primer encuentro sobre en plural rentas básicas en Barcelona en esa típica semana de diciembre del 6-8 lo que toca ¿no? y ahí ya había un nuevo grupo de con digamos alrededor de un un catedrático de economía de la de la central Noguera con bueno otras gentes que plantean reventos y demás plantean un pacto con el grupo Prisa para introducir las propuestas una propuesta de renta básica en una lógica redistributiva del capitalismo claro nos quedamos flipadas y dijimos hostias esto no es lo que nosotras queríamos nosotras queremos salir del capitalismo del patriarcado y de las sociedades coloniales y queremos tener clara que la herramienta que vamos a usar ayuda a eso no resuelve pero tiene que ayudar bueno el hecho es que esta propuesta que se orienta hacia vivir dignamente todas ahora ya hay alrededor de 16 propuestas diferentes pues nosotras nos volvemos a la escuelita y ponemos a aclarar cuál es entonces nuestra mirada lo primero que aclaramos es que esto es una herramienta más no es la gran herramienta no una más una más significa que ni más ni menos y es una más que luego Ruth explicará si pasa o no los filtros de esa bueno esa brújula que la gente de Taifa y vosotras habéis desarrollado la cuestión en esta propuesta que nosotras hacemos como herramienta como medio para ayudar a salir del capitalismo patriarcado y sociedades coloniales es que a las características generales individual universal incondicional en suficiente lo modificamos y ya hablamos de la mitad de la renta per cápita del territorio ciudad país nación en la que se quiera implementar he puesto el ejemplo fácil actualmente son 1300 serían 1300 pero como es más fácil ver desde 1000 el 80% de esto que tienes derecho iría a percibirlo individualmente cada persona el 20% restante para nosotros esto es importantísimo iría al fondo de renta básica de las iguales de cada barrio de cada pueblo y ahí determinarían necesidades y la misma gente en asambleas concretaría una política de gasto ¿qué quiere decir esto? que según cada territorio las necesidades son distintas en un barrio puede ser algo bueno una infraestructura cultural en otra puede ser transporte en otra puede ser vivienda vale y ellas la gente lo decide y la gente implementa alrededor de cada lista la cantidad de sus recursos de ese 20% de ese barrio o de ese pueblo que destinan a ello cada año claro si tú estás por una lógica anticapitalista es súper importante plantear la tendencia el proceso y el proceso es que lo individual tienda a cero y lo colectivo y comunitario llegue a 100 que progresivamente ayudemos con esta herramienta a desmonetarizar nuestras sociedades y quitar del medio la mediación monetaria para llegar a la riqueza comunal que sería el momento de la libre disponibilidad de servicios y de recursos que todas las personas de manera consensuada y compartida acceden a ello sin mediar dineros bueno este es el recorrido aquí queremos llegar nosotras hemos desarrollado muchos estudios que están libres en nuestra página he visto que están publicados abajo también en la en la veredilla de abajo y la la distri de aquí tiene varios de ellos también si os apetece tenerlos pero si no por medio de la página luego pondremos aquí cuál es claro en los estudios nosotros los hacíamos no para demostrar que ya lo teníamos claro las viabilidades sino es para que cada estudio fuera una herramienta a ese colectivo por ejemplo el de Alfazar la coordinadora de colectivos del parque que con CGT pues financiaron el estudio que hicimos aquí y entonces estaba Antonio creo de secretario o de aquí o del país no me acuerdo de aquí del país ah mal bueno y esto nos iba sirviendo para dar un montón de charlas para vernos con un montón de gente y para abrir brechas porque al fin y al cabo el proceso de cualquier lucha social es abrir brechas no generar no poner el acento tanto en a dónde llegar que está bien sino cómo empezar y cómo desarrollar y ahí ya os voy a dejar con Ruth que trabaja muy bien la primera fase de la revis que ha participado en los estudios de Andalucía de Extremadura y no sé cuál es más y se toca y se trata de la revis de la revis Gracias. Gracias. Bueno, soy Ruth, vengo desde Irún, llevo participando en Baladre, Manolo Sempeña que en el 95, yo llevo que en el 96, bueno, da igual, está lo mismo. Y, bueno, pues a mí me toca un poco aterrizar la última parte de lo que hablamos de renta básica de las iguales y lo que nosotros en el librito llamamos feminismos que en un primer momento se nos cuestionó, se nos preguntaba, ¿no?, de por qué decíamos feminismo si no y feminismo y que, bueno, ahora ya con el paso de los años pues va quedando más claro, ¿no?, que el feminismo no es hegemónico, aunque lo pretendan algunas y precisamente porque hay muchos tipos de feminismos, pues nosotras queremos ampliar, ¿no?, estas visiones, ¿no?, la visión de la renta básica de las iguales e incorporar las distintas visiones de los feminismos, ¿vale? Bueno, pues bueno, nosotras decimos que de donde venimos precisamente es de los feminismos de abajo, ¿no? O sea, yo vivo en Irún, bueno, soy manchega, emigrada, vivo en Irún desde hace 15 años, soy perceptora de renta de garantía de ingresos y evidentemente soy una mujer empobrecida que, bueno, trabaja en tareas de cuidados mercantilizadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas somos nosotras, ¿no? La renta básica de las iguales no viene pensando en que haya mujeres que se puedan liberar, bueno, o sí, ¿no?, que todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas se puedan liberar de lo que viene siendo el yugo del empleo, etcétera, etcétera, y del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, etcétera, pero sobre todo nosotras en quien pensamos es en tejer redes desde abajo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso ponía un poco en la diapositiva para introducir al señor Pérez Reverte, ¿no?, señalándonos a todas con los típicos insultos de los que, pues precisamente el movimiento queer se ha apropiado, ¿vale? Entonces, bueno, una cuestión muy importante que han resaltado tanto Manolo como Rosa es que cuando nosotras hablamos de renta básica de las iguales siempre hablamos de una herramienta, ¿no?, de una propuesta finalista que pretende arreglar todos los males de este mundo, que sabemos que son muchos, demasiados, y lo que nosotras pretendemos es que nuestra propuesta, o sea, que cada movimiento social, ¿no?, agarre la propuesta de Reviz en concreto y ahora, pues, expondré también un poco por qué las diferencias entre renta básica o rentas básicas y renta básica de las iguales, ¿vale?, y, bueno, pues que las unamos a nuestras propuestas, a nuestras luchas, a nuestras reivindicaciones, ¿vale? Bueno, como decía Manolo, a mí me gusta mogollón usar, pues, bueno, como una brújula, una vara de medir, bueno, las que desarrollaron la gente del seminario TAIFA y que le llaman la brújula comunal y que nosotras la utilizamos un poco para plantear, bueno, si la herramienta de la Reviz, bueno, otras herramientas, ¿no?, de, pues, yo sé, nuestros proyectos o, pues, si son realmente proyectos o ideas o herramientas o propuestas, ¿no?, transformadoras, ¿vale? Entonces, bueno, nosotras la primera cuestión es que decimos de la Reviz es que no nos vale una Reviz que no cuestione el sistema productivo capitalista, patriarcal, colonial, militarista, capacitista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto, la Reviz tiene que ser una herramienta que cuestione y que vaya al corazón, bueno, del sistema capitalista y de todos estos sistemas. Desde una perspectiva feminista, además, yo creo que nos dio la pista desde un principio, ¿no?, porque cuando nosotras hablamos de la diferencia entre empleo y trabajo, desde una perspectiva feminista se ve muy fácil, ¿no?, el empleo es toda aquella actividad humana que se desarrolla para generar beneficios para un tercero, ¿no?, y el trabajo es toda actividad humana que se desarrolla para generar beneficios para la sociedad, ¿no? El trabajo de cuidados se ve muy fácil. Bueno, yo, como decía, soy trabajadora de cuidados y hasta incluso en el empleo, o sea, en los cuidados mercantilizados, nos quedamos en el eje del trabajo. ¿Por qué digo esto, no?, hay una diferenciación muy clara. Yo trabajo para una empresa, ¿no?, tengo un contrato de régimen general y… pero la mayor parte de las personas que trabajan en el empleo doméstico son personas migradas, algunas con papeles, otras sin papeles, las que tienen papeles tienen un empleo, o sea, un contrato de empleo doméstico que, afortunadamente, después de muchos años, ¿no?, han conseguido que se les reconozca el derecho a desempleo, ¿no?, después de que muchas mujeres se han tirado cuatro, cinco, seis años cuidando a una persona que fallece, ¿no?, se quedan sin casa, se quedan sin casa, se quedan sin paro y se quedan con un duelo, ¿no? Bueno, pues aún así, aún así, realmente, esas empleadas de hogar no generan beneficios para un tercero, o sea, no estarían dentro ni siquiera del sistema productivo, lo que hablamos del empleo, ¿no?, que generan beneficios porque el beneficio que siguen generando es para la sociedad, para que otras puedan recibir beneficios por su parte, ¿vale? Bueno, lo que quería decir con todo esto, pues que, evidentemente, la REVIS ataca y cuestiona cuando no hace diferenciación, como decía Rosa, cuando hablamos de que tenga que ser una renta individual, universal y sin condiciones, ¿no? También tiene que cuestionar la REVIS o la propuesta, ¿no?, cuál es el sistema distributivo. En el sistema capitalista, en el sistema patriarcal, el único sistema distributivo de renta es el empleo. Si no tienes un empleo, no tienes dinero, no puedes conseguir ni bienes ni servicios en esta sociedad. Pero, además, si eres una mujer, o bien tienes un empleo, igual que un hombre, o sea, obtienes un salario y obtienes bienes y servicios en esta sociedad, o bien tienes una pareja que te provee, ¿no?, un padre, una pareja, ¿no?, que te provee de esos bienes y servicios. Si no, lo único que queda es, bueno, pues eso, recurrir a las rentas mínimas, pasar por todos los controles sociales, porque además son las mujeres las que suelen acudir más a menudo, ¿no?, a servicios sociales, a solicitar prestaciones si hay unas ayudas de emergencia social, porque no van solas, porque no vamos solas, porque generalmente vamos con prole o desarrollamos cuidados de, bueno, personas mayores, parejas, familias, etcétera. Bueno. Pues nosotros creemos que, precisamente, la renta básica de las iguales va a cuestionar la acumulación del sistema capitalista y la falta, no solo allá de cómo se habla, ¿no?, con otras propuestas de rentas básicas, de que sea un modelo redistributivo, sino de que hablamos de que la REVIS tiene que ser un modelo que cuestione la acumulación capitalista y que distribuya los, en principio, los bienes económicos, pero, bueno, luego le damos una vuelta más y hablamos de la parte colectiva, ¿de acuerdo? Bueno, y las últimas dos cuestiones, pues irían un poco también unidas a todo lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no?, pues, por supuesto, la REVIS tiene que cuestionar las estructuras de poder, o sea, tanto las estructuras verticales como, bueno, pues, como el patriarcado en sí mismo, como el colonialismo, como, pues eso, todas las distintas escalones, ¿no?, a los que nos vemos inmersos en función de todas las opresiones que vamos viviendo, ¿no? Y, bueno, siempre decimos también, ¿no?, que a nosotras la REVIS nos ha servido mucho como herramienta para, pues, bueno, remover conciencias y poner un poco en cuestión, ¿no?, cómo nos hemos acoplado, ¿no?, sin querer, aun creyéndonos que nos estábamos cuestionando, que nos cuestionamos las cosas, que evidentemente sí, ¿no?, pero cómo el capitalismo y el patriarcado nos ha imbuido fervientemente todos sus valores, ¿no?, de individualistas, de consumo, entonces, bueno, pues, con la REVIS nosotras y mucho más, ¿no?, queremos cuestionar también todos esos valores, incluida la propiedad privada, ¿no?, que nos ha inoculado el sistema capitalista, patriarcal, colonial, etcétera, ¿vale? Bueno, y, bueno, y ahora vosotras decís, bueno, y aparte de pegarnos la chapa, ¿qué otras cosas hacéis, no?, con la REVIS, bueno, pues, siempre comentamos, yo, eso, vengo desde Irún, allí desarrollamos una iniciativa que se llama ERLECHE, ERLECHEA en euskera significa panal o casa de abejas, ¿no?, y, bueno, pues, es una oficina de información, le llamamos oficina de información y denuncia social, en el que, pues, precisamente queremos ir, ¿no?, desde aquí, desde lo que ha comentado Manolo, queremos ir desde aquí hacia aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotras abrimos, bueno, existen otros puntos y oficinas en todo el Estado, de hecho, aquí está en Alicán, en Alacán, hay un punto de información, y un poco lo que intentamos hacer es hacer acompañamiento con personas o bien que quieren informarse de cómo acceder a las prestaciones sociales, da igual, ya sean ayudas de emergencia, renta de garantía de ingresos, ingreso mínimo vital, ¿no?, un poco, pues, tejer relación, porque, bueno, pues eso, nosotras no partimos de que somos profesionales y gestionamos, sino de que somos personas que también percibimos, algunas percibimos la renta, otras no, y, bueno, pues, poner en común las dificultades que nos vamos encontrando, o, yo qué sé, pues, a la hora de abordar las entrevistas con las trabajadoras sociales, perdón, en el caso de la renta de garantía de ingresos, por ejemplo, se solicita en el servicio de empleo, en la ANVIDE, ¿no?, pues, también… Uy, perdón, es el micro que dé datos a la gente o algo, ¿algo de eso tiene que ser? Bueno, intentar acompañar y hacer denuncias sobre esas situaciones, ¿no?, pues, de control social, de abuso, de… Bueno, me imagino que aquí ya habréis oído también, ¿no?, ahora se está pidiendo indebidos de las personas que perciben ingreso mínimo vital… Y nos van sumiendo cada vez, bueno, pues, en un laberinto… ¿Otro caramelo? Sí. Bueno, que nos van sumiendo en un laberinto burocrático en el que… Pues, en el que muchas veces eso, las personas se sienten solas y, bueno, no tienen otros lugares donde acudir, ¿no?, o sea, y más todavía si hablamos de personas migradas que, ¿no?, que no tienen red familiar, porque, bueno, pues, siempre se puede recurrir a la familia en momentos de dificultad, pero, bueno… Entonces, nosotras abrimos el punto de información simplemente un día a la semana para conocer, intercambiar relaciones con la gente y lo que decía, ¿no?, pues, a la vez que nosotras compartimos la información, ellas nos comparten las dificultades, ¿no?, y con esa información, pues, nosotras hacemos denuncia. También empezamos a ser conscientes de que, claro, nosotras somos un movimiento social y somos como, pues, el último recurso, el eje más marginal después de haber pasado por todos los organismos oficiales, digamos, ¿no?, pues, yo qué sé, servicios sociales, Cruz Roja, Caritas, la ONG de turno que se dedica a acompañar a migrantes, o… Entonces, cuando ya en todos esos sitios, por lo que sea, se les cierran las puertas o… o también porque el trato es un trato, ¿no?, de yo estoy aquí y tú estás aquí y, sin embargo, lo que nosotras hacemos, ¿no?, es tejer una relación, ¿no?, de tú a tú con las personas y compartir que sus problemas son los mismos que los de todas, ¿no?, y, bueno, y que si no se denuncia las cosas no cambian. O sea, yo qué sé, pues, por ejemplo, el hecho de decirle a la gente no te vayas de servicios sociales sin que te den por escrito aquello que te están denegando, ¿sabes?, pues, te dan una herramienta de poder para poder decir, no, no, es que según la ley me corresponde esta ayuda, pero tú me la has denegado, ¿no?, o sea, bueno, cosas simples así que, claro, cuando te ves sola, pues, no son tan fáciles, ¿no?, y, bueno, y, claro, cuando vas adquiriendo experiencia después de muchas tortas que nos hemos dado, ¿no?, pues, claro, ¿qué pasa? Que, efectivamente, pues, la mayor parte de las personas que pasan por las oficinas de información social son mujeres, un poco por lo que decía, porque suele ser más fácil que sean ellas las que vayan a solicitar las prestaciones a servicios sociales y, generalmente, por tener familia, ¿no? Bueno, voy a comerme el caramelo, aunque ya se me ha pasado la cosa. Bueno, como decía eso, así que, siendo el último recurso, pues, nos planteamos también el poder tejer relación con otras entidades que atienden la pobreza, en este caso, en Irún, y no solamente por el intercambio de información con ellas, ¿no?, o sea, que ellas también se van encontrando con otras realidades que, a lo mejor, al punto de información no llega, no solamente por eso, sino también porque, al final, son organizaciones o entidades que se sientan, ¿no?, con aquellos que redactan luego las leyes que nos van a someter a todas las demás, ¿no? Entonces, el, yo qué sé, pues, el hecho, por ejemplo, de mucho cuestionamiento, relación, siempre cuestionamiento desde la empatía y desde el respeto, quiero decir, ¿eh?, pero mucho, mucho tiempo de esa relación con la gente de Cáritas, Guipúzcoa, por ejemplo, ha hecho que se cuestionen los bancos de alimentos, ¿no?, no de la manera que a nosotras nos gustaría, porque han pasado de los bancos de alimentos a las tarjetas, al cheque este, ¿no?, de ir a comprar a las grandes superficies una vez más, pero, bueno, por lo menos romperó un poco con esas dependencias y con el estigma, ¿no? Pero, bueno, quiero decir que esas relaciones, a la vez que son relaciones de intercambio de información, son relaciones políticas que para nosotras son importantes, porque cuando hemos hecho una movilización evidentemente no va a ser Cáritas la que se ponga delante de la pancarta, pero, pues, tú sabes que llevas ese respaldo detrás, ¿no? Bueno, digo Cáritas por decir, ¿eh?, también otro tipo de organizaciones. Bueno, y esta es una de las herramientas que nosotras, pues, siempre hablamos, ¿no?, de que nos sirven para seguir retomando relación con la gente, sobre todo, de la que está más empobrecida, la que está peor, que suele ser la que se siente casi siempre más sola, ¿no? Y otra de las herramientas, bueno, para difundir, para hablar y para, pues, tocar un poco el tejido han sido los estudios que comentaba Manolo, ¿no?, que en un primer momento sí que se planteaban, pues, un poco como en un territorio más extenso, pero que luego los fuimos bajando hasta la realidad municipal para demostrar que, pues, bueno, en aquellos momentos, ¿no?, pues, que el dinero no era un problema, porque era una de las cuestiones que salían siempre, ¿no?, el dinero no es un problema, los problemas son otros, ni siquiera es la propuesta, el problema es que tú te la cojas y la hagas tuya, ¿no? Entonces, bueno, pues, de ahí pasamos a plantearnos, bueno, también por otra cuestión, porque justo con todo el tema del confinamiento, ¿no?, empezaron a surgir un montón de voces y, sobre todo, voces feministas que nos habían puesto verdes, ¿no?, por reivindicar la revis o la renta básica, así como en genérico, ¿no?, porque muchas veces se habla de la renta básica como si fuera una propuesta única, como se habla del feminismo, como si fuera un único feminismo, ¿no?, y ya lo ha dicho Manolo, solo de renta básica hay 16 propuestas que se llaman RBI, RBU, RBZ o RB no sé qué, y entonces, bueno, pues esas voces críticas desde el feminismo, ¿no?, que cuestionaban un montón la herramienta, pues eso, desde la perspectiva del empleo, que se iba a devolver a las mujeres al ámbito doméstico, que si no sé cuántos, que si no sé qué, bueno, claro, son cosas que cuando tú no trabajas en la realidad no sabes que eso no va a suceder. Bueno, eso era lo que nosotros hacíamos cuando hicimos los estudios, sentarnos con la gente y preguntarles, oye, ¿tú qué piensas de la revis? Y la gente te daba una opinión. Ahora, tú preguntabas, ¿y tú qué harías si tuvieras una revis? Y la opinión cambiaba bastante, ¿no? Luego me lo preguntáis después. Entonces, bueno, viendo un poco este panorama y entendiendo también que, pues a mí me parece bien que los movimientos sociales se apropien de la propuesta, pero a lo mejor no me parece tan bien, ¿no?, que las élites del pensamiento en las universidades y no sé qué se apropien de una propuesta, bueno, y la vación de ese contenido que nosotras entendemos que pretende transformar y cambiar la sociedad. Entonces, ante los distintos modelos de implantación que plantean esta gente desde sus oficinas y sus despachos y sus experimentos piloto, pues nosotras planteamos la implantación desde la primera fase de la revis, ¿vale? Esto serían las características estructurales, individual, incondicional y suficiente, serían las mismas y la única característica que tocaríamos en un primer momento sería la de la universalidad. O sea, en lugar de para todo el mundo desde ya, ¿no?, decimos no, para todo el mundo no, para todas las personas que tengan menos ingresos del 50% de la renta per cápita, la que sea. Manolo ha puesto 1.000, pero está como por encima de los 1.000. Y, además, decimos no solo el 50%, sino más, por encima, porque el resto de propuestas lo que plantean son cuantías como lo que estamos cobrando en Euskal Herria de RGI. Y, vale que también es lo mismo, porque sí que dicen individual, aunque luego se matiza y se dice pero los niños menos, pero si hay dos adultos no sé cuánto. Bueno, eso al final es lo mismo que las rentas mínimas, ¿eh? Y nosotros decimos, bueno, como mínimo mínimo es 50% de la renta per cápita, pero mejor si es por encima. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, que en un primer momento a lo que le damos importancia es que todas las personas puedan percibir la REVIS de manera individual, pero que a partir de ahí construyamos un fondo colectivo de renta básica o un fondo comunitario que implique que cada vez percibamos una cuantía menor, individual, y que tengamos cada vez más un fondo colectivo más amplio que cubra nuestras necesidades básicas. Pues eso, vivienda, educación, sanidad, que ahora vamos a ver qué pasa cuando nos pongamos malas, porque nos están destrozando. Bueno, hasta que eso, pues el fondo comunitario tienda a 100 y el individual tienda a 0, ¿no? Bueno, ¿y por qué decimos que el proceso de implantación sea a partir de las personas que ahora mismo están peor? Bueno, pues porque evidentemente, o sea, las desigualdades sociales han crecido de una manera tan exponencial, y eso ya no es cuestionado en ningún sitio, que hay un montón de gente que tiene empleos, buenos empleos, y no puede sostener la vida, porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden acceder a ayudas sociales, ¿no? Porque en el momento que ya estás percibiendo un salario por encima de no sé qué, ya no te corresponde ninguna puñetera ayuda. Ni para pagar la luz, ni para pagar el alquiler. Y luego, aparte, ese es un mecanismo que todo el rato tienes que andar justificando que soy pobre energética, soy pobre no sé cuántas, o soy pobre no sé cuál. ¿Vale? Y bueno, como decía, en las características troncales, pues si queremos cuestionar el poder y cuestionar los valores capitalistas, pues por supuesto tiene que ser algo participado, decidido desde nosotras, que no lo decida nadie desde arriba, ¿no? Y bueno, pues desde la renta básica de las iguales ya a la renta comunal. ¿Vale? Y bueno, ahí lo dejo yo. Aplausos. Gracias. Aplausos. Sí, sí, sí. Para no generar esos diálogos que nos masacan tanto la cabeza entre dos. Pues venga, animaros y si no levantáis la mano seguimos compartiendo cosas. Bien, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? No queda claro el individual del 80% qué es cada cosa. Yo quiero que explique lo que ha dicho que luego no se va a explicar. Lo de la pregunta. ¿Cuánto de cerca estamos de la renta básica de las iguales? Porque no solo es alternativa a las rentas básicas universales que llevamos por ahí, sino que eso también es un cambio de sociedad, un cambio de mentalidad, participación de la gente desde la base. Y bueno, las referencias que hay hoy en día, cómo está el tema, pues está un poco, ¿no? No quiero ser negativo, pero... Bueno, yo empiezo por la última y tú sí que... Bueno, no sé, complementamos. Bueno, a ver, yo creo que recordándome, ¿no?, del año 84, que duró como dos horas poderlo decir, poderlo poner en un papel y al día siguiente decir, oye, nos tenemos que olvidar de esto porque nos van a pegar. En los 80 finales, que casi era el movimiento antimilitarista y poquito más algo del movimiento sindical, pero muy poco, recuerdo los 90, las compis de CGT, de CNT, de otras muchas organizaciones sindicales que no solo no lo veían, sino es que nos insultaban. Y bueno, era lógico en esa perspectiva, este siglo todo ha cambiado. Pero sobre todo ha cambiado porque el capitalismo ya está totalmente desnudo, o sea, ya no tiene que enmascararse, entonces cuando hay tal, el inicio del proceso de la Unión Europea, porque es muy interesante, nosotros a veces vamos a sitios diversos, ¿no?, a explicar en paralelo las luchas sociales y el proceso del capital. Tener en cuenta que este Estado no tiene autonomía, aquí la autonomía la determina la Unión Europea. Bueno, una serie de acuerdos que hay en estos últimos casi 30 años desde Maastricht van llevando a dar nuestras vidas aún más al mercado. Entonces, las propuestas de las rentas básicas en general no es extraño que hasta surjan de patronales preocupadas con cómo abordar el consumo. Es decir, parte de esas 16 propuestas vienen de sectores que quieren también un capitalismo humanista en lógicas redistributivas keynesianas, históricas. Claro, cuando nosotros le damos la vuelta a todo esto, planteamos la comunidad otra vez como eje de vida. Y para llegar a la comunidad tenemos que dotar a la comunidad de recursos. Y el recurso fundamental es la relación. En este momento diríamos que el movimiento de la ecología política, ecologistas de nación u otras, o la tierra primero, se acercan a la revista porque entienden que aún teniendo tanta distancia con la sociedad que tú has dicho, o sea, y es cierto, este tipo de propuestas redistributivas las necesitan para poder cuestionar el crecimiento, el desarrollo y la centralidad de la urbe, de la metrópoli. No puede hablarse hoy de abordar el colapso en el que hemos llegado sin propuestas redistributivas. Claro, seguimos hablando de un escenario de poca gente que piensa. Y la gran mayoría de nuestros entornos, si termino, es que están en otro lugar. A las gentes de nuestros barrios nos parieron estos, en barrios como La Coma, como Chenillet, o como en Alacán, este es, que no me sale ahora el nombre, donde va a ser la charla de mañana, Carolina Slices, claro, son espacios de no vida. Nosotras ya estamos fuera desde hace mucho de lo que es la vida, de la lógica, digamos, de sostenibilidad o posibilidad de sostener las vidas. Pero, ¿qué ha sucedido? Que el mundo de las ideas está cada vez en academias y pensamientos analíticos universitarios y no conectan con estos sectores que carecen totalmente de vida. Entonces, nosotras aprovechamos normalmente este tipo de charlas. Se ganan la vida contando pobres o contando las desgraciadas de los pobres, pero, o sea, haciendo estudios, quiero decir, ¿no? Estudios de la pobreza energética y no sé qué, para luego realmente nada. Porque encima, o sea, sí, que no. Claro, entonces esto, al hilo de ir terminando con tu pregunta, ¿qué ha generado? El activismo está en el que querría hacer, pienso que se debe hacer. Y la vida de la mayoría de gente que tendría que ser nuestra aliada en estas propuestas está en sobrevivir. ¿Con qué? Pues con prostitución, la más chunga, además, trabajadoras sexuales, gente que tiene que hacer bandejas, pequeños hurtos para... Gente que tiene, sobre todo mujeres, que ir a bancos de alimentos o espacios, o iglesias que redistribuyen un poco cosas o dan algo de ropa, pero por lo menos les llaman por su nombre. Nosotras estamos a millones de kilómetros de las gentes aliadas, de esas primeras que ella situaba, que deberían de entrar aquí. Porque llevamos demasiados años, casi 30, que hemos dejado esos espacios sin querer, sin querer, pero los hemos dejado. Entonces, este es el momento, tristemente, es el momento, es lo que es. Entonces, nosotras, cuando hablamos de los puntos de información y denuncia, estamos hablando de herramientas que con la propuesta de la revista y con otras muchas, ayuden a retomar esa relación que dé posibilidades de dar pasos. Porque sin fuerza social no hay camino. Y la fuerza social se tiene que articular desde las relaciones posibles viables hoy. Entonces, es como si diríamos aquí, vale, muy bien soñar en el 36 que fue, en el 39, en el año que quieras, pero hoy donde estamos. Pero seguir soñando que hay que llegar ahí. Porque entendéis que las razones están en ese modelo de, bueno, de relaciones humanas para estar en la vida. Claro, nosotras somos conscientes de lo que he dicho, de la distancia kilométrica de un tercio de la población actual hiperempobrecida, con vidas de mierda, con falta de salud de la llamada mental, con un destrozo total, pero que son a las que tenemos que encontrar comunicación y relación para que participen de este proceso. Este es un poco el escenario. Lo mismo que pasa en las cuencas mineras en su día cuando decíamos, hay que cerrar el carbón. Decíamos a las ecologistas, sí, sí, pero como no les propongáis redistribuir los recursos, a ver quién en el valle del Nalón te va a aceptar que cierres. Claro, por eso han llegado la ecología política más transformadora a propuestas de la REVIS, o el sindicalismo como CGT o algunos sectores en CNT o en SK o en LAB o en la CUT, que ya empiezan a plantear seriamente que el futuro tiene que ser redistributivo, no puede ser un futuro en un colastro energético y de recursos vinculado a la empleabilidad, porque no hay tierras para ello y porque eso significa un nivel de confrontación de todas contra todas y por eso se introduce la simplificación de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Perdonad que me haya alargado mucho, pero es que estamos donde estamos y merece la pena. Sí, 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 sí. Pero bueno, la pregunta era buena. Era muy buena. Bueno, pues… La pregunta del estudio. Bueno, eso, la pregunta de los estudios. Pues bueno, lo decía eso porque, claro, resultaba y resulta muy curioso, ¿no? Cuando, o sea, nosotros hacíamos un focus group que se llama como un grupo de intensidad, ¿no? En… bueno, el que yo participé más intensamente fue en los estudios que hicimos en Andalucía y Extremadura, alrededor de 2006, Manolo, ¿tú crees más de esta? En 2004 empezamos y en 2006 se terminó. Bueno, era un momento en el que estaba el PP en el poder del Estado y plantearon cargarse el sistema, el sistema per subsidio agrario. Y entonces, bueno, en ese momento… ¿Fue en 2002? En 2002, sí. ¿Y eso fue lo que nos llevó a nosotras a hacer el estudio? Bueno, eso, el caso, que nosotras juntábamos a gente… O sea, nos movíamos por los pueblos, en Andalucía primero y luego después en Extremadura, buscando perfiles, o sea, con perfiles de personas determinadas, ¿no? Pues que hubiera mujeres, jóvenes, mujeres más mayores, que fueran jornaleras, que no lo fueran, que hubiera algún empresario del campo, que no solían venir, también hay que decirlo. Y luego, pues, lanzábamos una serie de preguntas. Las dos últimas preguntas eran eso. ¿Tú qué opinas? O sea, explicábamos la revista y tú qué harías… O sea, perdón, ¿qué opinas? Entonces, la mayor parte de la gente, que es por eso decía, es que los valores del capitalismo, o sea, nos los hemos tragado, pero bien, ¿no? Y la mayor parte de la gente lo que hacía era desconfiar. Ah, es que la gente va a dejar de trabajar, es que no sé cuántos, es que no sé qué… Eran los argumentos súper fáciles, que bueno, que es verdad que ahora se están limando más, pero sobre todo entre la gente joven, entre la gente… Ya que tenemos cierta edad, no sé, no lo tengo yo tan claro, ¿no? Pero bueno, luego llegaba la siguiente pregunta. Bueno, ¿y tú qué harías? Claro, el cambio era completamente radical. Nadie te decía, no, yo me voy a tirar al sofá y a rascarme la barriga, que es lo que estaban pensando de lo que vas a hacer tú. Al contrario, hay imaginación para el poder, ¿eh? O sea, la peña planteaba cosas muy chulas. Bueno, aparte de tengo pufos, tengo que tomar los agujeros, tengo que no sé qué, pero luego, bueno, pues nos podríamos plantear ocupar tierras, producir sin tener que vender, no sé cuánto… Yo qué sé, en este caso porque eran, eso, gente jornalera en Andalucía, ¿no? Pero bueno, nosotras hemos practicado… Claro, la renta de garantía de ingresos en Euskal Herria no es el ingreso mínimo vital, la cuantía, ni es renta valenciana de inserción aquí, ¿no? O sea, son cuantías más altas, aunque es verdad que allí también la vida es más cara. Pero sí que en una ocupación rural, no teniendo que pagar vivienda y teniendo varias RGIs, ¿no? Que, o sea, cuando yo estaba en la ocupación rural, ahora ya estoy en otra situación, pero cuando estábamos allí la RGI eran 700 y pico euros, ahora estamos por los 800, la individual, ¿vale? Claro, tú cultivas la tierra, vendes el producto y además tienes… Porque claro, esto lo hacíamos… O sea, ¿quién hace la ley? Pues hay que buscarle la trampa, ¿no? Y, o sea, eran vidas sostenibles, vidas vivibles y vidas sostenibles. O sea, y además poder plantearte, bueno, pues, ¿quién no puede acceder a una RGI? Podemos pagar contratos para, pues sobre todo, gente inmigrante, para conseguir papeles, etcétera, 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 ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas que se pueden ir haciendo. Sí, tira, tira. Vale, pero dale, Rosa, dale. Nada, Rosa, muy bien. Nada, insisto en su mente, para los que tengo que… Y nada, que me gustaría estar en presencia, no insisto más. Y nada, pues, que en una próxima, pues, que ya estaré, supongo. Muchos besos a Ruth y a Manolo, ya les hablo en otro momento y nada, pues, hasta la próxima. Hasta luego. Los dirigentes nos decían, os van a dar de hostias, como habléis de esto en los pueblos, ¿eh? Ya veréis, iros precavidas. Y nos enteramos que después presionaron a la dirección de aquel shock o Isaac para decirles, oye, tú, ¿por qué no os habéis explicado esto antes, no? En vez de luchar por el PER, que tengo que buscar peonadas, 20 creo que eran, ¿no? 30. Ah, ¿por qué no nos habéis hablado de las rentas básicas, no? Que por lo menos no hay contraprestación y tal. ¿Por qué no peleamos por esto? Y un detalle golfo de un alcalde que ahora ya no lo es, pero el pueblo sigue siendo muy famoso, lo dejo ahí. De repente nos aparece en un periódico que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Antes del Salto Diagonal, ¿no? Diagonal. De repente, como si fuera el ideólogo de la propuesta, ¿no? Y claro, curiosamente, había sido una semana antes, vino a un puesto nuestro que nos conocía y como nos habíamos enterado de que los libros suyos los tuvimos que rescatar porque ni siquiera los había repartido en el pueblo, le dijimos, no, no, pues este lo vas a pagar. Pagó el libreto y a la semana siguiente apareció un artículo allí firmado por él como si hubiera inventado la propuesta y nos hizo mucha gracia, ¿no? Mira tú, la devuelta es que da la vida, ¿no? ¿Querías comentar? ¡Ay! Ahora ya no viene a cuento, era que te quería decir que sin estas cosas, que esos planteamientos, también entraría trueque, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, o sea, todo permitido. El rey es que por lo menos tengamos un recurso para poder sobrevivir, un recurso monetario en este caso, ¿no? Que sería, pues eso, la revista. Y bueno, luego lo del 80-20, que creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Sería si el 50% de la renta per cápita, que se supone que es lo que por definición es el umbral de pobreza. O sea, todas las personas que perciben menos de esa cuantía no pueden sostener la vida autónomamente, ¿no? Entonces, pues si decimos el… ¿Cuál o mil para el 0-20? Eso, sí, sí, iba a decir mil o 1.200, ¿no? Que es mil euros, que sería… O sea, de 1.200 que sería el… No, el umbral de la pobreza. La mitad, la renta per cápita, la mitad. El 80%, que serían mil euros, tú los percibirías de manera individual, ¿no? O sea, para poder pagar el alquiler de tu casa, para poder, yo qué sé, comprar ropa, comida, lo que sea, ¿no? Y luego, los otros 200 euros, el otro 20%, que bueno, que nosotras decimos 80-20, pero que también planteamos, bueno, si nosotras en nuestra comunidad decidimos empezar por un 50-50, pues puede ser 50, o sea, de los 1.000 euros, pues 500 para mí y 500 para la comunidad, para decidir colectivamente, ¿no?, en qué se emplean esos recursos económicos. A eso se refiere lo del 80-20, ¿no? Un 20% en principio, porque, claro, pues eso, los alquileres están carísimos, la alimentación está cada día subiendo más, ¿no? Hay cada vez más necesidades básicas que es más difícil cubrir, ¿no? Pues por lo menos que sea un 80% lo que se percibe individualmente y que el otro 20% pues nos ayude a, pues, yo qué sé, si hay X vecinas que no pueden pagar el alquiler, pues que se cubra a partir de ese 20%, por decir algo, ¿no? O, yo qué sé, tenemos un cole en el barrio, pero se está cayendo a cachos y aquí el ayuntamiento de turno no hace nada, ¿no? Pues, yo qué sé, pues empleamos mano de obra voluntaria y materiales que compramos con ese 20%, yo qué sé, por decir, ¿no? O sea, imagínate no poder. Lo que hay es un fondo, yo creo, muy político, transformador, histórico de lo libertario en un sentido amplio. Nosotras lo que analizamos en los 80, 90 y en este siglo es que no puede haber ningún proceso de cambio sin relación humana y que la relación humana se deje el centro, la semilla. Y entonces las herramientas que pongamos en marcha tienen que ayudar a esto, a romper la lógica de los servicios, los servicios sociales, bueno, ella sabe bastante de todo esto porque cotidianamente tiene que atender, compartir con mujeres de todo tipo que van y que le llaman y el teléfono tiene que apagar, tiene una historia de vida la suya, muy potente. Claro, el poder ha sido muy inteligente, que es individualizar las necesidades, canalizarlas, abordando en el mundo de la acción social, poner en el centro el caso individual. Nosotras queremos poner la respuesta colectiva. Lo que quieres decir es que dejamos de ser números a ser personas acompañadas de una humanidad responsable para sentirnos seguros en nuestro medio. Y que sobre todo ese fondo de tener que discutir para qué va, para qué no va, poner el centro en esa relación de las personas antes de que termine el año para que entren en una lógica de acuerdos y cuantías, luego viene el año y viene el desarrollo de los acuerdos. O sea, cuanto más impulsemos espacios, dinámicas, herramientas que ayuden la relación humana, más cerca estaremos de poder generar fuerza social. O sea, entonces, para nosotras es vital la parte colectiva de la revista. O sea, no solo es un tema de redistribuir recursos, sino es de ayudar a retomar. O sea, esto además con los años yo creo que nos hemos ido reforzando más y más. En estos momentos de soledades, de suicidios cotidianos, de cientos de personas todos los días, de muchas más que lo intentan, o sea, de conocimiento del entorno en el que estamos, ellas, este fin de semana estamos en otro encuentro, en otra herramienta. Si entráis en la página de la lado, en el lado derecho, se llama Alimentación Sostenida por la Comunidad. Pues son vueltas que hemos ido dando y seguiremos para ver cómo generamos estas relaciones con otras y nunca solas para poder transformar y generar, bueno, pues, procesos. Bueno, pues nada, me voy a tirar yo otra vez. A ver, nosotros también, yo creo que como sindicato también tenemos un trabajo arduo en nuestros centros de trabajo de alguna manera de hablar con los compañeros, con las compañeras para también introducirles la idea de la renta y que por lo menos se vaya creando ese debate necesario que se tiene que crear para que al final sea una realidad. Lo digo también como autocrítica a las personas que formamos CGT, que estamos en CGT, para intentar entre todas, pues, bueno, llegar a una renta básica de las iguales en el que la comunidad sea la beneficiada, ¿no? Y, bueno, yo, por la parte que me toca, animo a las compañeras a hacerlo. Y otra cosa, antes de iros podéis recoger un libro que os vamos a dar sobre la renta básica de las iguales también en ese mismo camino, ¿no? De hacerla extensible a todos y a todas y ser también correa de transmisión que necesitamos. Es una idea que tengo por muchas discusiones que hemos tenido en distintos grupos y que es referida al sindicato, a este sindicato, que aquí no podemos incluir de manera, por ser un sindicato, a la gente que trabaja en trabajadoras del hogar, que no, sin papeles y demás. Entonces, si yo quisiera trabajar en este tema que nosotros hemos tenido, el sindicato no, yo creo que es una discusión que hay que darle dentro del sindicato. Espera, espera un segundito que termine. Y eso es una idea que tengo, es para la lanza de discusión. Y es una idea de que vengo, que traigo, porque en la Argentina hay un frente de trabajadores excluidos que tienen un sindicato que es la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Excluidos. Entonces, con otra idea, bueno, eso no vamos a entrar a discutir, pero al ver esto, al ver eso, y otras discusiones que tuvimos con las compañeras en que no podíamos integrar a gente que está cerca nuestro, que son las trabajadoras del hogar, la gente no regularizada. Lo que no podíamos, lo que teníamos aquí era autónomos. ¿Pero gente que está trabajando en tareas del hogar? ¿Vale? Aunque no estén cobrando un sueldo. Cualquier persona que no tenga trabajadores a su cargo puede organizarse en CGT. Las empleadas del hogar pueden organizarse en CGT. Los autónomos mismos, los autónomos mismos o las autónomas, pueden organizarse en CGT, mientras no tengan trabajadoras a su cargo. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Osorio, soy miembro del SAC Esveriges Arbetaren Central Organizacion de la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Y bueno, les agradezco mucho por haberme invitado a su charla. Me parece el planteamiento súper interesante, realmente está muy cercano a las realidades que estamos viviendo como sociedad. Y bueno, pedí tomar la palabra porque lo que dice aquí la dama es muy cierto. Las personas que trabajan, las mujeres que trabajan como empleadas del hogar y otra clase de personas que están en lo que he escuchado aquí que llaman la economía sumergida, también son humanos y también tienen derecho a una vida digna. Eso lo planteamos, el proyecto en Estocolmo lleva ya cinco años y hemos abierto nuestras puertas para que personas indocumentadas puedan tener una reivindicación de sus derechos laborales y más que todo por la dignidad humana. Entonces, me parecería súper interesante que el planteamiento de la dama lo tuvieran en cuenta y abriera las puertas del sindicato para estas personas que también hacen parte de la sociedad. Muchas gracias. Oye, qué casualidad de la vida. La gente de Baladre en Argentina están dentro de ese espacio como grupos en Córdoba, 34 comedores, gente, bueno, a través del programa que hablaba Rosa en la radio cada poco, aquí se escucha en Radio Clara, ya he visto en la parrilla que dos veces a la semana, porque los problemas son parecidos. O sea, las categorías a veces no, pero los problemas en general, reproducir la vida es muy similar, entre comillas. Yo lo que quería comentar es que, a ver, aquí donde estamos ahora, yo creo recordar que había un colectivo de desempleadas, de gente desempleada, que pusieron en marcha un punto de información y denuncia durante unos años. Quiero decir, la CGT en Murcia fue de las primeras que empezó con un punto de información en su sede. Sé que hay más CGTs que en sus sitios lo han intentado y que la herramienta no es propiedad de nadie. Quiero decir, la herramienta es de quien la necesita y quien tenga ganas de ponerla en marcha. Y además tiene que tomar las formas adecuadas a esas personas en ese momento de sus vidas, porque todas son distintas, todos los puntos de información son diferentes. Si entráis en nuestra página, creo que hay un espacio de puntos donde veréis cuáles diferentes son. O sea, y recuerdo como si fuera hoy de los primeros viajes a Argentina nuestros, donde hablar de rentas básicas, pues gracias al fracaso en la empleabilidad, casi todo el movimiento piquetero nos lo ponían delante explicárnoslo, pero luego les faltaba la fuerza social para, más allá del mundo sindical, entonces la CTA que nacía, surgía, ahora está dividida. Conocemos un poco el percal por nuestras compañeras de allí. Entonces, nadie tiene patrimonio de las herramientas. Sí, claro, sí, 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 lo conocemos, conocemos, sí, sí, chao, sí, 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 claro que tienen otros problemas, sí, 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 sí. Pasa es que yo estoy buscando, claro, no conozco gente de Baladre, pero es que el problema es que me da la impresión de que hay gente que quiere, dentro del sindicato de unión de trabajadores excluidos de la economía popular, que se llama, siguen en una postura capitalista en Argentina, es difícil encontrar un anticapitalismo por el tema de siempre, del peronismo. Pero bueno, sí que existe un organizado y hay cosas autogestionadas por necesidad. Los cartoneros, o sea, los que recogían cartones de la calle, se organizaron para formar, reciclar ellos, y ahora están organizados, autogestionados, y tienen un sindicato, pero les falta dar ese paso a que vivir dentro de la cosa del capitalismo es posible. Gracias, y si me voy escapando es porque tengo el último metro, ¿vale? Muchas gracias por todo. Bueno, si os parece, vamos terminando. Muchas gracias a Ruth, a Manolo, a Rosa, que ha entrado por Zoom, a vosotros, compañeros y compañeras que habéis venido aquí, a la gente que nos sigue por las redes sociales. hagamos que esto, que la idea de la renta básica de las IGLs sea importante y sea un movimiento en el que no tenga stop, que siga para adelante hasta conseguirla. Así que, muchísimas gracias a todas y hasta el próximo acto. Gracias. 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 Gracias.